¿Qué tal, forajidos? Aquí tenemos un nuevo vídeo y una nueva mazmorra de Enxroded. A ver qué tal. No me he traído ni comida mal, ¿no? Pues yo tengo... Espera, no sé qué tengo en el inventario. Es que... Tengo, tengo... No, no tengo nada, pero bueno, da igual. Ah, bueno, sí, tengo una pata de pollo aquí, estupenda. Yo tengo dos alitas de pollo, agua, vendas y pociones de vida. Vale, ya está, ya está, ya está. Estoy estupendamente. Más o K. Al principio vas a la segunda y usas la llave para entrar, ¿no? Pues dentro de las puertas también están bloqueadas y te pones que necesitan llave. Y digo, joder, que tengo que hacer más, ¿no? Es la misma. ¿Es la misma llave? O sea, que puedes ir cuando... Cuando desbloqueas al NPC, puedes ir a la que quieras. Sí, tienes que hacer la llave del sitio. Cuando haces una, te haces la llave de la siguiente. Madre mía, ¿ya los has visto? Sí, por si estoy lanzando desde arriba. Bueno, a ver, loteamos, ¿no? Sí, de los que son brillantes. Vale, ya me llevo todo, luego ya tiro cosas. No, porque los normales solo te dan hueso. Bueno, para algo servirá. Hay que coger todo. Ardilla. Por eso. Los jarrones. Tienen mármol rojo o cosas así. Más cómodo. Ramitas. Me ha dado a mí un jarrón de cerámica. O sea, explicación no encontrada. Bueno. ¿Ves? Así. Y ahora cojo todo. ¡Oh! Bola de vas a morir. Y siempre al lado de ellas tienes para reparar. Ah, pues mira. No ha gastado nada, pero it's free. Ah, pero bien, bien. Y para romper jarras, así. ¿Esas calaveras son buenas o malas? Malas. Es irólico que las malas sean verdes y las buenas sean rojas, ¿no? Sí, es un poco de esquista. Y el mármol rojo es para hacer las paredes rojas, supongo. Sí. Que es muy fea. Pergamino de oración de la llama me acaba de soltar. Sí, y de experiencia, que no te valen para nada. Bueno, para cuando pongan el nuevo bioma. Yo los destruí porque necesitaba sitio para otras cosas. ¡Hala! Destruyendo cosas legendarias. Porque sí. Porque estamos que lo tiramos. Y hay cosas que digo para qué. Yo es que llego ya a estos sitios y empiezo a no ver nada. Estoy cegata. Tú rompe todos los farrones. Que también tienen agua y pociones y cosas. Por cierto, ¿y los huesos estos? ¿Esto sirve para algo? ¿Se puede picar? Puedes picar, pero son huesos normales. Ah, pues vale. Pues nada. Cuando veis muchos huecos, quizás sería alguno delante. Mira un poco para los lados, por si acaso. Jarrones. Ya, pues jarrones. ¿Esta sería de nivel... ¿Qué nivel es esta? 25. No, 20 creo que son. O sea, que quedaría todavía una más, supongo. No lo sé. Mira, ¿ves cómo queda? Esta es la que quiero. Pero que yo pensé que llevaba una ventana adelante y no lleva ventana. O sea, el material es así. O sea, que esto es una pared, realmente. Sí. Esta es la que se puede desbloquear aquí. Que la hay en un cofre. Que tiene que estar en una plataforma elevada después de saltar por un abismo. Muy accesible todo. Después de un abismo, ¿no? Pues ahí tienes eso. Oh, mochila llena. No puede ser. Pues a quién se le ocurre que puedas picar el hodo tóxico que te envenena. Después tienes que depurarlo con carbón y con... Vaya, por Dios. Tenía que haber limpiado el inventario y ahora lo he limpiado. Venga, pues voy a gastar esto. Las ramitas fuera. A ver, los diseños a mí me molan mucho, como lo han hecho. Está muy chulo. Ah, que hay gente aquí. No los había visto. Sí, hay otro arriba. Bueno, la verdad es que como vengo cheta, vengo un poco de sobra. Yo me he tomado un zumito. ¿Quieres un zumito? Hay una calavera que no me ha llegado ahorita. Toma. Eso sí queda. Mira, espera, espera, ven. No, que no me he dejado. Está el buen apóstol. Pues no sé cómo lo ves, pero tengo la mochila llena. ¿Salen como arañar de los jarrones? Sí. Montones de arañar. Hueso canalizado 2. Flecha de hueso gigante. Mola. Gigante, ¿eh? Esto lo picas y te da el ectoplasma normal. Oh. Uy. ¿Cuándo sale, no? Bueno, estos vienen por sorpresa aquí de fiesta. También hay unos que parece que los invoca al pasar. ¿Esto qué da? Ah, fragmento de ectoplasma. Sí, de esos se lleve un montón. Pero estos los necesitamos o no? Sí, con eso haces porciones y cosas. ¿Tienes hueco? Bueno, estoy picando, pero... Digo, es que tienes hueco. Para coger esto, sí. Para todo lo demás, no. Pues haz un hueco. Haz un hueco de algo. A ver, un hueco de algo. Tú pides muchas cosas aquí. Mira, huesitos. O que seguro que has cogido, que no me lo haré para nada. Pues... Venga, va. Voy a quitar esto. La varita esta la voy a reciclar. Esto lo tiro. Una caja de chuches. Venga, tiro huesitos. Tira huesos. Se va a ser coger patadas. Venga. La que le dio el abuelo, se la ha dejado el abuelo. Ahí, mira eso. ¿Qué te pasa? Sopa de ectoplasma. O sea, eso no... Eso Arguiñano no lo hace. Te quita vida. Pero enlace, son 10% más de daño. Y le puedes drenar un 8% de vida a los huecos. Menos 50% de salud. Sí. Ve. Ah, bueno, pero es una mini rayita de la barra. Sí. Pero hace que les hagas más daño. Y que además les puedas quitar vida a ellos. Hombre, supongo que cuando vienes con menos chetado... Te quitará más vida cuando lo bebes. Pues, purificando el ectoplasma, que es del que se saca aquí, que es como mejor que el otro, no sé por qué. Porque este trozo de ectoplasma es poco común. O sea, es distinto que el que picas. O le picas y pone fragmento de ectoplasma. Pero de lo que le recoges a ellos, pone trozo de ectoplasma. ¿Sabes qué es más grande? Ajá. Pues con el fragmento grande puedes hacer una sopa mejorada. Que te quita, en vez de 50, 100. Pero te dura 50 minutos y también hace un poco más de todo. Bueno, pero 100 serían dos mini rayitas en la vida. Bueno, no piques mucho de eso, que tenemos a patadas y vamos a sacar más. Ah, bueno, pues nada, vámonos. Además, de eso, por ejemplo, lo hay en la segunda, lo hay a patadas. ¿Sabes? Entonces no hace falta más carne aquí, por ello. Yo me lo llevo todo. It's free. Habré sacado unos 700 y pico. Es que lo estás delante. Tiro elevado. Hola, la fiesta de las calaveras. Los esqueletos pequeños molestan, pero los que dan problemas son los invocadores estos. Aquí, de los montones que vengan, es donde sacas el ectoplasma bueno. No, pero si dices que tenemos a patadas. Oh, llave de hueso. Esta la traes tú. Sí. Pero del bueno, no fragmentos. ¿Sabes? El que es más grande. Si miras el inventario, verás que estos son como un cristalito. Y después hay uno que son como tres cristales. Sí, tres cristales. Trozo de ectoplasma. Sí, pero cuando picas en el suelo son fragmentos de ectoplasma. Aléjate por si acaso. Aquí a veces le das la puerta y les tienes todos detrás, ¿sabes? Sí. Hay muchas trampas así. Le das la puerta y ¡pum! Mucho hueco hay aquí. Bueno, es sala. Es sala. Es sala de lo que decían. Sala de los huecos. Sí. Pues aquí en algún sitio se tiene que ver un candelabro, que es donde está el material que necesitamos. Bueno, hay que tirarse por aquí, por el agujero. ¿Aquí no hay nada? Se tiene que ver con un candelabro que hay por ahí. A ver si lo vemos salir bajando. Es de que se veía desde un borde, pero yo desde aquí no veo una porra. O sea, que te lo puedes saltar, puedes no llegar. Sí. Y entonces tendrías que volver atrás y volver aquí. Madre mía. Mira que saltabas un abismo y que había como un candelabro elevado donde hay un cofre. A ver, aquí se ve una orilla, aquí abajo. Sí, es como un candelabro como esos grandes. Que tiene como unas rejas encima y ahí tiene que haber un cofre. Igual ese candelabro que hay ahí abajo. Nos han timado. Coge varita, caímos de la voz abajo. Me ha picado uno y me ha tirado. No es más que he podido revolver, ¿verdad? Se supone que es un candelabro. Igual es esa cadena que se ve por ahí. A la izquierda hay como una cadena que baja. A la de un cadáver de un murciélago. Yo creo que puede ser aquí en este hueco de debajo. Voy a tirar. Total. ¡Ah! Vamos a trashalar. Veo un brillo por ahí detrás. ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí hay escaleras. Que van a ninguna parte. Esto no va a ningún sitio. Estas escaleras. Por aquí por un agujero que hay muchos cofres y hay un ataúd. Hay muchas cosas ocultas. O sea, si ves algún hueco, curiosé adentro. Mira por dónde me he metido yo. Pues ahí había cosas para pillar. Pero ya las has pillado, ¿no? Sí, sí. Vale, ahí veo el cofre. ¿Te ves? Espérate, que me he quedado... Vale, ahora voy yo por ahí. Me he quedado en la sala esta. No encuentro la salida, si era posible. Ah, vale, por aquí. Las porras, porras, porras. Ay, 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 mierda, mierda. Me caí. Me cago en la leche patatera. ¿Dónde es? Me he caído. Pues estoy yo bajando. Pero... ¿El cofre las pilla? No, me he caído. Es que no sé dónde estabas para ir yo ahora. Voy a ver si puedo planear para arriba, a ver. No, no llego. Ah, bueno, es para subir. Pero es que... Ah, vale, es como una... Hay escaleras, hay escaleras. Ya está, ya está. Vale. Uy, uy. Vale. Es un coño. Uy, esqueleto. Ah, están aquí mis amigos esqueletos. Muy bien, amigos. Vamos a ver qué os tiro. Que se me ha olvidado. ¿Qué he hecho? No sé lo que he hecho. No, no. Vale. Todo esto me pasa porque no encontraba el botón de la vara grande. O sea... Bueno, al menos estás aquí al lado. Qué torpe. No sé qué pasa. ¿Ves? Estoy dando a la que no es. ¿Cuál era? No sé, yo como su mando no te puedo decir. Y es que tienes un botón de ataque a distancia. Y eso es lo que tengas equipado. A ver, si me ha ido ahora mismo. Vale. El cofre del final lo has pillado, ¿no? Sí, sí. Hay una... Hay una runa. Hay una runa aquí enfrente. Sí, es ese que pillaras porque eso lo que desbloquean puertas que estarán cerradas. Las ponen en sitios... Sí, bueno. En la segunda hay una zona que tienes que encontrar siete u ocho. Bueno, pues esta ya está acogida. Bueno, aquí alrededor no veo que haya ninguna más. Uy, con pinta tiene eso por ahí abajo de mal. Veo por otra como unas escaleras. Bueno, yo por aquí no veo nada para coger más. Que torta se pega cuando cae, ¿eh? Sí, no lo hace. Yo creo que esto le han subido el daño. No sé, también veo más incontrolable el cañado. Bueno, por ahí tenemos un pasillo. Y aquí hay uno para enganchar para subir de nuevo. Así que ahora aquí por aquí. Yo creo que cuando estoy junto a tocar el suelo planeo, pero a veces te pasas de largo. Y a ver, es otra. ¿Ves cómo las esconden? Totalmente. Luego llegas abajo y dices, vaya, me quedan cinco. Quedan tres. Quedan tres, ponen la puerta. Sí. Estoy aprovechando para ir limpiando abajo. Vale, estoy viendo ahora mismo dos. Ahora me dices dónde estoy. Voy a por ellas, si puedo. Cuidado que abajo hay muchos bichos, ¿eh? Quizás uno de esos bichos lleve otra. Cuando se llevan como una flotando encima de la cabeza. Uy, uy. Ostras, ¿y cómo pillo yo esta? Si están en mitad de la nada. A veces tienen ganchos. ¿Dónde estás? No, aquí no hay gancho. Es como que tienes que tirarte del otro lado que está alto y bajar aquí abajo. Si no, no lo pillas. Espera, a ver, que no te veo. Porque por aquí creo que no se puede llegar. Y caes abajo que es rojo. Ya veo las dos que hay allí. Habrá que dar toda la vuelta. Ah, aquí hay un cofre. Voy a pillarlo. Hay mogollón juntos. Veo también una brillante justo aquí abajo. Rodeada de rojo. Tormenta de plata. Es una varita de nivel 20. Mochila llena. Qué sorpresa. Bueno, pues voy a tirar cosas. Quien dice tirar cosas dice reciclar. Nivel 40. La que llevo es nivel 47. Sí, pero las que encuentras por aquí suelen tener bonificación contra huecos. Esta no te creas tú que tiene. No sé, yo creo que voy a tirar todas las flechas. Porque creo que ninguno estamos llevando arco. Yo las voy cogiendo. Pero es que realmente estoy utilizando ahora la bola de fuego. Más que otra cosa. Es que es más útil. Además es infinita. Ya, pero tarda más en cargar. Te va consumiendo mana. Ay, mira, estoy viendo la tercera runa. Pero está en lo rojo. Sí, te he dicho yo. Por ahí estoy acercándome yo. Vale. Quedan las dos del otro lado. Es un morción el agua ahí. Ah, los excretos no se queman. No. Vaya. Pero si les tiras una bola de fuego, sí. Es un poco incongruente. No hay carne para quemarse. Además es que esto es juego físico y otro es juego mágico. Y ya está. Porque zonan. Vale. Esto tiene pinta de tener algo. Mira la puerta. ¿Ves? Hacían falta cinco. Llevamos tres. Sí, sí. Quedan las del otro lado. Las que hay que hacer planeando. Pues en la segunda hay una zona que son como siete. Ah, qué bien. Oh, oh. Me caigo. Qué sitio más bueno estoy aquí. Oh, oh. ¿Qué me están matando? Pichos inmundos. Oye, los murciélagos estos quitan una barbaridad para ser murciélagos. Sí. Uy. Y también aquí en algunos sitios te vienen ratas. Pero ratas en plan chorrocientas. Bueno, hay que pasar por la ducha. Bueno. Verás. Sí que está complicado. Oh, mierda. He hecho una pero la otra no he podido. Bueno. Ay, lo has esquivado yo también. La madre que la ha hecho. Pues... Es mejor ir por donde se vuelve, ¿no? Yo qué sé ya. La pillé. Ah, la has pillado. Vale, guay. Pues nada. Me he quedado aquí en la puerta. Lo de controlar el pan de plan de las panocarte de lleno en el fuego. Despacio, despacio. Hay que curarse. ¿Te quita vida esto? No, pero de las leches que me doy yo, sí. Es que a mí me sale menos uno. Menos uno. Ah, igual algo también. No. Espera, me voy a tomar otra pota de estas. Hombre, menos uno. Hay un pola de vas a morir delante. Sí, entonces ahí también tenemos para reparar. Mira, ¿ves? Ahí tenemos para reparar. Libros. Se ve aquí como una poti. Sí, suele haber aguas y pociones por ahí. Loción de protección frente al hielo, pero eso... También me han dado a mí mucho y aquí no vale por una porra. Qué manía con la flecha de hueso gigante. No las quiero. Deben ser buenas. Oh, unas de luz. Pues creo que lo voy a gastar ahora, que no veo nada. Duración cinco minutos. Sí, dura poquito. Tengo mi lucecita aquí. Oh, pregues. Estoy cogiendo por el mármol rojo, pero yo digo, no es que me guste como queda. Las estanterías estas que hay por aquí las puedes hacer donde el visitante nuevo. Tienes varias, de 300 tamaños. Y las mesas y las sillas. Pero luego no puedes guardar cosas en la estantería, ¿no? Las puedes colocar, como salen aquí. Las puedes colocar adornos. Lo que pasa es que veo muchos cacharros como homenaje, que nosotros no podemos hacer. Los irán añadiendo. No me interesa. Y ahora, si vas a los artesanos, eso es de una opción que pone desorden. ¿Desorden? Desorden, sí. Y son, pues eso, trastos, cosas. Espérate, que tenía por aquí. Trasco de los caídos. Te sube 20 al vigor durante 30 minutos. Dos, ¿quieres uno? No. Está haciendo amigos. Uy, haciendo muchos amigos, la verdad. Ah, claro, es que se me ha ido el bufo. No, no, no me pases nada. Tengo el inventario... Hombre, que te sube 30 al vigor. No, si vigor a mí no se me gasta. Se me gasta más el mana. Recuerda coger los sarcófagos. Hay 30.000 cosas dentro. Los que tienen tapa. Hay algunos que los estoy dejando porque dan porquerías. Me pregunto si ahora que me han dado el bloque, podría picar esto. No. Saltan trocitos, pero no me están dando nada. ¿Algunas cosas cuando pueden interaccionar, las puede explicar? Aquí hay escaleras que van abajo, pero el otro sitio donde estaban los excretos no se cabía. Suele haber alguna sala por ahí. Estas parece que son más profundas. A ver, espera, voy a inspeccionar esto. Parece que no hay nada. A veces llegan a otras salas que son muy pequeñas, ¿sabes? Bueno, aquí no parece que hay nada. Aquí no hay nada. Tengo que comer algo, espera. Aquí están. Las escaleras están todas rotas. Los excretos, que pesan mucho. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, uy! Ha sido como, no me quiero caer, pero me he caído en todo el medio. Rompe los nidos, que si no te salen areñas por detrás. Y una sola parece que no, pero cuando están tu astirándote veneno... Vale. Aquí hay más cristalitos esos. Sí, pero ya no se haya patadas. Ya te digo, si nos hacen falta, vamos a la segunda. Mira, hay un cofre escondido. A ver... Tritura, mandíbula, arma de cuerpo a cuerpo, nivel 20, 60 de daño. Bueno, estas ya son de nivel 20. Mara, creciente, siniestra, arma de estancia, nivel 20. Pero es común. Está bueno, para reciclar. Digo, revisa. Mira, otra sala aquí oculta, pero esta no parece tener nada. Qué chula esa capa de telaraña, señor, de hecho. Ojo, se me ha ido la lucecita. Vuelvo a no ver nada. Bueno, está oscuro, pero se ve. Así se limpia más rápido para... He dicho, ¿quién me dispara? No, yo veo... Cuando veo muchas cosas juntas, no es una bola de fuego y así las rompes todas. Es que a mí solo me tiran huesos y ramitas, yo no sé. Sí, hay mucha porquería en sí. Por aquí hay púas. Y aquí también. Mira, cada uno por un lado. Estas van alternas. Estas van en línea. Hay que acusar mucho alrededor. Yo creo que venimos al mismo sitio, ¿eh? Por aquí yo no he venido. Tiene pinta de cofre. Hay algo interesante ahí porque se ha atado un brillo un poco. No, pero a mí no es. Mira, a ver, que también puede haber puertas ocultas o cosas así. A ver. A veces estos sitios suelen esconder alguna puerta. Mira, a lo fondo. Sí, aquí hay una puerta. Ah, pero lleva a otro sitio. Curiosea, a ver. A otro sitio. Igual es por donde hay que ir. Si es muy profundo, no te metas mucho. Hay una mesa con gente que murió aquí esperando. Entonces parece ambiente. Pero algo tendrá que haber aquí, ¿no? Cofre. Pero es un cofre de mierda. Algo habrá. No es un cofre dorado. Me da un cristalito de estos, de los que quieres tú. No, no sé para qué sí, pero de la ráfaga de luz eterna. No vale para una mierda. No vale para nada. Yo pensaba que daba luz, pero no. En teoría es si tienes muchos enemigos atacándote que los empuja, pero... Eso son mis narices. Pero nada más. Pues me siento un poco estafada. No, es que en muchos sitios es escondido. Hay que revisar porque pueden tener cosas ocultas. Un trono. Ah, me puedo sentar en el trono. ¿Qué te parece? El trono de huesos. El trono de... De hierro no. De huesos. Es como el salón. Apenas tu es ambiente. Es como el salón de consejo y tal. Con el rey al fondo. Aquí hay otro cofre. Sí, que se murieron todos de aburrimiento. Pero son cofres normales. Necesita ganzúa. Te va a dar un cristalito seguro. Ah, mira. Otra botella de luz. Ocho cargas de ráfaga de luz. Vaya mierda. Decíamos que no vale para nada y es lo que nos dan. Bueno, pues esta sala nada. Me voy. Sí, no vamos para nada. Podría ser algo más interesante. Bueno, ráfaga de... Au. Aterrizó justo en el que salía. A ver, el aura de agua ya no es que cure como antes. Pero sigue siendo útil. Muy vacío. Ah, no, no, no. Tiene voz, tiene voz. Bueno, este es el equivalente al de las cuchillas. Yo creo que el de las cuchillas sigue siendo peor, eh. Ojo, es que como te pegue no veas como quita, eh. Sí, pero... Hay que vigilar por si hay montones de voz en estos que son invocadores. ¿Has cogido tú los cacharros estos que te lanzan calaveras? Eh, sí. He cogido alguno. Yo tengo un montón. Supongo que si hay algún boss se lo podemos tirar. Al boss de la segunda, entre lo que le pegué yo y dos de estas que le lancé... Joder, es que rápido cayó. Bueno, en esta sala no hay nada. Jorras, he lanzado la tabla sin querer. ¿Seguro que no hay nada? No, hay dos ataúdes de esos y poco más. Y jarroncillos. Hay muchos jarrones, un ataúd cerrado. Nueve cargas ácidas y una poción de vida. Bueno, no está mal. Pero esta sala es larguísima. ¿El otro lado era tan larga? No, era más corta. Esto cambia un poco el estilo. Esto lo veo muy largo. Vamos a ir por otro lado que nos faltaba una. A ver dónde va. Mira el diseño, qué chulo. El techo alto, las claraboyas arriba. Mira el alta planeando, qué maja. Es que no lo sé. Esto también lo veo como muy grande. Es que tiene puerta para abajo. Tiene una puerta de seguir. Yo creo que debíamos ir al otro lado antes de la puerta. Lo que veo raro son estas escaleras por aquí. Pero no van a ningún sitio, ¿no? Sí, lo que decirte. Aquí hay muchas cosas raras. Pero ahora suben las escaleras que hay por el otro lado. Hay un pasillo como ahí arriba al que no hemos llegado todavía. Mirando si hay enganchas por el techo. Pero yo creo que ese pasillo es adorno. Ya, parece que no hay nada. Creo que deberíamos ir a la otra sala antes que seguir por aquí. Bueno, vamos. Ya volveremos. Porque esta tiene puerta de abrirse. Puerta de llave me refiero. Mira, hay un invocador. Voy a destruirlo para luego ir más tranquilos. De todas maneras, creo que aquí hay algo que te quita bufos. Porque, no sé. Me he comido ya tres patas de pollo. Dura diez minutos. Pero es que yo creo que se gasta antes de los diez minutos. El tiempo pasa volando cuando te diviertes. Yo tengo que beber otro poco de agua. A ver, aquí hay muchas cosas para lotear. Ninguna útil, pero... Bueno, lo otro era la sala de banquetes. Esto parece la cripta. Sí, yo creo que esto es para lotear más que otra cosa. Bueno, me parece bien. Veo un esqueleto delante. Veo varios, de hecho. Uy, qué montón hay ahí. Demasiados puntos. Igual hay invocados por ahí cerca. Sí, hay un par de invocadores, yo creo. No, me refiero a esos montaños de huesos. Estos que te aparecen como en oleadas. Pero aquí, por aquí se sube a otra sala. ¿Estos rotean de los cristales, esos de tres? Sí, sí, pues he dicho que los montones de huesos grandes que brillan hay que saquearlos. Porque estás picando y no lo sacas. Pues creo que aquí, nada, ¿no? Algún... Has dejado una lápida a silotear, un montón de cuerpos. ¿Dónde te has dejado la ardilla? ¿Quién eres tú y dónde está forágida? Pero es que me dan roja y pociones. No me interesa, mármol rojo. ¿Quién eres tú y dónde está forágida? Pues forágida se acabó cuando ya me quedé sin inventario. Hay que venir con el inventario limpio. Aquí hay una sala aquí arriba. ¿No puedes subir allá arriba o está de adorno? Pues no lo sé. Escaleras. Aquí solo iban a un ataúd. Ah, mira, hay un gancho. Hay un gancho aquí. Oye, casi me quedo corto. Hay un cofre. Cofre dorado. Oh, qué bien. Que da un escudo de esos mágicos nivel 20. No le puedo coger. ¿Lo puedes coger tú? No sé ni dónde estás. Pero voy a tirar algo. Porque es que si no, no voy a poder coger nada. Yo estoy viendo algo delante. Vale, ya lo cojo. Mierda, me caí. Ah, estoy viendo una cosa roja. Sí, allí lo he visto yo, pero me he caído. ¿Cuál? ¿Se podrá llegar allí? Volando. Sí, ya se probé yo, pero me choqué con el candelabro. Un libro de esos de historia. Vamos a redecorar. Trono de cripta en coleccionista. Ah, es una receta. Mira, el trono de hueso. Estas cosas parecen tan monótonas. ¿Quién dijo que el sufrimiento... Oye, pues puede que haya recetas por ahí que haya que pillar. Podríamos darle un poco de vida. Tengo una idea. Un trono fabricado con huesos. Imagínatelo. Temible, amenazante, gótico. Todo fabricado con huesos. Pero ¿por qué ser sotiles cuando podrías reposar en los restos de tus rivales? Ah, soy un genio. ¿Por qué no me dediqué a la decoración de interiores? Ojalá no fuese un muerto viviente. Un muerto viviente que piensa en hacer tronos con muertos. Bueno. Dice que es un genio, pero creo que no ha pensado mucho, la verdad. Bueno, pero mira, así tenemos la receta esa del trono. Cosas ocultas. Hay montones. Bueno, pues yo creo que eso era lo que tenía esta sala de oculto. El cofre y la receta. Bueno, pues ya sacas escudo, oye. Pero es nivel 8, también te digo. Hasta compas. Bueno, pues eso, que estamos sacando nivel 20. Los otros, lo que me daban, aunque fuera bueno, lo tiraba porque que te den un 3,98. Precio argentino. Y ya, ya por probar, porque aquí no dan puntadas sin hilo. No será nada. No será nada, pero es por curiosidad. No parece que haya nada ¿Sabías que si pegas a los palos Estos te salen más? Es que esos son generadores Como un grupito de palos En forma de circo Esos cuando estás cerca Empiezan a generar esqueletos sin parar Hasta que los rompes Unos sacan esqueletos normales Y otros sacan de los que sueltan Cosas brillantes Si ves cualquier grupo de esos Intentas cargar de lejos Antes de acercar Pues ahora, te toca abrir puerta No escogiste toda la armadura Que te dejé, ¿no? Sí, sí, sí Para descanso y reparación Esto es parada en boxes Sí Suele haber tres o cuatro En cada balborra Está bien porque además Si te matan pues se desaciela Yo siempre vigilo por si hay alguna puerta oculta ¿Sabes? En la segunda Esta es la puerta de siete ¿Cuál? No sé, se ve como una puerta al fondo No, no, eso es en la segunda En la segunda había siete En una zona Aquí metas a ver Si nos acercamos a la puerta Veremos cuántos hay que encontrar Pero que lo veo muy grande Muy vacío No, estoy viendo esqueletos Pues dispara de lejos Bola de fuego elevada De todo lo que quitemos de lejos Mejor Aquí hay palitos invocadores esos Pues hay que cargárselo rápido Porque si no en un momento nos lo petan Ya están invocando más Sí, pero estos son normales Habrá otro como este Pero que invoca a los niveles más altos Se están saliendo de aquí dentro Sí, ahí dentro hay uno Once enorme Si no, eso es uno de las que premas dan Lo que te desprestas te lo petan Aunque bueno, a ver Tampoco viene mal si necesitas coger por ejemplo De los cristales esos De tu plasma este grande Lo dejas y vas matando Vas matando, vas matando Vale, estoy viendo una barrera Ahí delante Que no sé cómo se llega Ahí encima de la torre Se ve un brillo verde En esa torre que tenemos delante Hay una piedra verde para recoger En el hueco de arriba Ya Pues es que hay que ir saltando Me parece a mí por aquí Bueno, vamos a ir esperando por abajo primero Creo que En otros sitios habrá ganchos escondidos Mira, ves Aquí Tú te has ido a la otra torre, ¿no? Donde hemos roto el sitio ese grande Arriba había anillas Y encima de todo una gema verde Donde encuentres muchos enemigos Un sitio complicado es donde vas a encontrar Oh, estoy viendo un cofre que brilla mucho Pero está en rojo Mal, ¿verdad? En la ardilla Pues sí, un poquito Ah, tiene botas de caballero Nivel 18 Para mí Bueno O sea, no te sirve para nada Pero bueno, ahí está Ahí está It's free Oh, 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 oh Me quemo Me quemo mucho Me pregunto si ahora que se puede picar De todo se puede picar esto No creo, ¿no? Pero No, no se puede picar Oh, mierda, mierda Es que me ha tangao Porque yo pensaba Tenía gancho para subir Pero pensaba que había Había suelo No tiene suelo Es solo para subir Otra vez Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que me quemo Qué chulo queda esto De lava A ver, venga Vamos a hacer Vale Ya he cogido esta barrera Pues yo creo que Cada una de estas torres Va a tener una No sé Ve muchos huesos delante Voy a romperlos Porque seguro que Tengo un generador ahí escondido Y encima veo un brillo verde O sea que Encima de esa torre hueca Tiene que haber otro Aquí hay un ascensor En esta torre En esta torre No sé dónde me va a llevar Bueno Bueno Me ha llevado a un sitio Con bolas rodantes De Indiana Jones Y muchos murciélagos La verdad Estoy viendo un generador De bichos premium delante A ver si me lo cargo Ah, estoy viendo otra barrera Vale A ver Uff Está hasta chunga de llegar Más que nada Porque está muy alta Y abajo hay fuego Estoy viendo dos barreras No sé cómo llegar A ninguna de las dos ¿Qué te parece? Son los culos Que hay aquí En las catacumbas O sea que Ya había visto Como un brillo Pero ahora no es una mierda O sea Bueno Deseame suerte Suerte Es que estoy Todas las barreras Están aquí arriba Estoy viendo un montón Pero Estoy limpiendo para abajo Porque no queda nada peor Que te caigas abajo Y te está esperando una horda ¿Sabes? Pero es que no Voy a planear Pero no la voy a pillar Estoy segura De que no la voy a pillar Bueno Yo voy mirando Para aquí abajo A ver cómo se puede Ah bueno Sí La he pillado Vale Guay Vale En la torre de al lado También veo otra Una hecha Estoy viendo un esqueleto gigante En mitad de la lava Abajo Otra vez las bolas De Indiana Jones Ahí En el medio de la sala Entre la lava esa Que hay por el centro Hay una especie De gigante esqueleto Pero gigante Ah Vale Pues nada Espérame Que estoy Oh 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 No 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 vengáis todos a por mí Pero cómo me habéis visto Pero si estabais En la torre de al lado Habéis volado ¿O qué? Dentro de la torre Ah vale Este tiene engancho Para afuera Wow Pedazos Es esqueleto Es como el boss De la segunda Ah vale Que tenían un puente Joder Es que no veo nada En este juego De verdad Pero no me tires Abajo Voy a empezar a lanzar Bolas A ver qué pasa Tengo un problema Tengo un problema Que voy a morir Vale El esqueleto gigante Está viniendo hacia mí Estoy al alto de una torre Espero que no me dé el alcance Pero si no tenéis huesos Invocadores ¿Cómo sois tantos? Cúrate 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 Tengo el esqueleto Que me está esperando Abajo Sí pues Bienvenido al club Sabes Lo tengo aquí A toda la familia No pero Este es de los gigantes Bueno No puedo bajar de aquí Espérate Que es que tengo aquí Barreras Que tengo que desbloquear Pero ya se me ha ido El bufo No puede ser A ver Aquí tengo este debajo Venga a tirar potes Es que ¿Y cómo pillo yo Esa barrera? Yo tengo la música aquí En plan épica Ah vale Que hay un ascensor Vale Venga Vamos allá Pero es que verás Verás Cómo me la salto La barrera Le estoy Le he lanzado ya Cuatro balas de fuego Y le he quitado como Vale La he pillado La he pillado ¿Dónde estás? Lo verás enseguida Es que lo de delante No sé si es otra barrera Se ve verde Y hay bolas de Indiana Jones O sea que tiene pinta No no Yo estoy aquí en el medio Con uno que es como El boss de la segunda Mazmorra Ah estoy viendo otra barrera Pero es que no voy a llegar Ni de coña Estoy viendo dos Antes de que le lance La bola de fuego Se esconde Oh se esconde Oh casi Será posible Venga Segundo intento Pues yo estoy aquí Que como baje Me cruje La he pillado La he pillado La he pillado Vale Y yo aquí mareando al boss Vale Ya te veo Más o menos Pero es que hay otra Que está justo delante A ver si la pillo Vale Ya la he pillado No vengas donde estoy yo Ataca desde lejos Ataca desde lejos Desde otra torre O donde sea Oh oh Ya la estoy viendo Vale 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 Si Le veo Me ha visto No Por qué invocas esqueletos Pero por qué invocas esqueletos Por qué es tan mala persona Por qué me tira cosas Pero si estaba No le estabas entreteniendo Sí Pero tú estás más cerca Tengo un gran problema Sí ¿De verdad? Súbete a una torre Mira una torre que tenga ganchos Súbete encima Vale Creo que ya me está ignorando Porque tú estás más cerca Voy a ver si le doy con No sé ¿Va para ti? Ah no No, no Claro, claro Súbete a una torre o algo Oh oh Es que estoy yendo Donde hay más gente ¿Sabes? Vete para otro lado del mapa Que te está subiendo una horda Es que me viene Me persigue Es que este no A ver si puede llegar a la torre Que estoy yo Por fuera hay ganchos Y te subes Es que cuando me descuido Está aquí No Y que la gente La morren estas malborras Cuidado que te ha dado la vuelta La columna Está por la otra Pero ¿Cómo puede llegar? Tan rápido Si yo voy planeando Porque corre mucho No tengo esta mina No tengo esta mina Para subir por el gancho Vale Vale Ah bueno Mira Le llega Si no llegas Apuntas un poco más arriba Y le tiras Ostras Tiene mucha vida Muchísima Se supone que esto es un boss ¿No? Si me caigo Si supongo Es como el boss Que hay en la segunda mazmorra Ah es igual Ah es igual Si Lo que no es es porque lanzas una bola de fuego Y coge y se pone mira para abajo Me hace gracia que no se queme con la lava Pero le tiras una bola de fuego Y es crítico Porque es fuego mágico Vale Lo hizo un mago No te muevas Que ahora no te voy a dar ¿Dónde está? Es que pero es que se teletransporta Está enfadado Aquí abajo no le vamos a dar Voy a como invocar ¿Dónde está? Está abajo ¿no? Está aquí abajo pegado Voy a hacer que me siga ¿vale? Suerte Es que creo que yo le caigo mal Yo le caigo peor Pues aquí me cargo un poco A los esqueletillos que saca Pues es que no le veo No sé dónde está Ah vale Está aquí Es que me sigue a mí Está como dando vueltas En una esquina de la torre Me tira cosas Será asqueroso Toma para ti Esto es como jugar al escondite A ver ¿Te quieres parar en algún sitio? Vamos a ver Le sigo Me sigue Me voy al otro lado Para tirarle Se va ¿Pero qué es esto? Guapo No Es que Es que yo le caigo mejor Por lo visto Estoy por bajar yo No, no Ya está Guapo Vale Ya viene detrás mío Guapo Encima es un esqueleto cíclope O sea Para más Pero si los esqueletos no tienen ojos A ver dónde está Ponte a tiro Le saca dos calaveritas Vale Murió Hasta la varita si nos ayudan Hay una varita Legendaria De nivel 20 ¿Cuántas? ¿Y no nos ha dado barrera? ¿De bloqueada? No Este no Este solo en plan molestia Pues no sé cuántas nos quedan La verdad Pues hay que buscar Espera Estoy tirando huesos Una colección de huesos Y además de no saber cuántas nos quedan No sé ni dónde está la puerta Bueno Si cortamos la puerta Veremos el número Por ahora De enfrente hay una Vale Estoy viendo que quedan Cinco Yo creo Esqueletos Quedan cinco Como van a ras de suelo Habrá uno en cada torre O por ahí Quedan cinco barreras Yo esta torre No sé si la he hecho Voy a subir Que tiene ascensor Pues no sé si la he hecho Creo que no Porque hay murciélagos Al otro lado No estoy alentando Es que además son murciélagos De los que De Que bloquean Vale Vale Estoy viendo una barrera No sé cómo la voy a pillar Pero ahí está La tuya tiene ascensor La tuya tiene unas escaleras Vale Si estás Bueno ya he cogido una Vale Yo voy a por otra A ver si la pillo Hay que ir mirando las torres Pero parece que cada torre Debe tener una Y cada torre igual Tiene un tipo distinto De enemigos Veo una en la torre En el fondo Esta en el medio También parece tener una Vale Pilla otra Esta es en el medio Pues no sé Sube por un ascensor De una torre Mírame por arriba Que me verás Aquí hay un portal Es que aquí hay un portal Pero igual es para salir Entonces no lo quiero usar Los portales son ascensores Para arriba Si está dentro de una torre No sé Me da mal rollo Ah vale Estoy viendo otra barrera Pues a mí me está cargando Sí Ha subido por la que yo Aquí hay otra Aquí hay otra barrera ¿Pero por qué estamos tan altos? Porque están por aquí Yo las estoy pillando Todas Casi todas Aquí arriba Yo por abajo Así que me voy para abajo Mira aquí hay una Que es por el ascensor Voy para allá Y me salen Un montón de arañas Jadven paz Sí pues aquí tengo Una pila de gente Aquí fijo que hay Que hay un generador escondido Ostras Para pillar esta Es súper chungo Hay algunas que son chungas No 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 Joder Qué malo ¿Te acuerdas por qué El ascensor ha subido? Porque tengo que volver A subir a por ella Uno cae en la torre del medio Ah claro En la torre del medio Tú ya En la torre del medio Dice Supongo que será este Se supone que la siguiente Es todavía más chunga Oliver no lo sé No te oigo Oliver tú juegas ya está No me voy a pagar loco No me vuelvas loco Quedan dos Ya pero es que una soy incapaz de pillarla Hay que encontrar la otra Una no la consigues coger Pero la otra Es que tienes que planear Para cogerla Pero es que no me da Hay una aquí en una torre Pero está arriba No hay manera Si quieres venir a probar suerte Si, si, si la veo Pero no la cojo Si A ver, porque ahora no encuentro yo tampoco el ascensor Todavía queda algún esqueleto por ahí A ver si se nos ha quedado algún generador ¿Tú a mí me ves, mi puntito? ¿Ves? ¿Está por arriba o dónde está esa? Si, si, tienes que subir el ascensor A ver si encuentro el ascensor Te digo lo mismo En la torre del medio Ah, qué graciosa Vale, la tengo, la tengo Oh, sí Desbloqueado Con un grito Eso es full crawl Vale, ahora solo tengo que correr Pero donde coño está la puerta Al fondo Ah, claro Es que ahora mismo no sé Dónde está el fondo Te voy a seguir a ti Que parece que vas ahí Parece que sé dónde voy, ¿verdad? Sí Bueno, he visto un brillo así Al fondo por ese lado Esto puede ser el fondo O al principio Podría ser Yo creo que es el fondo Me he quedado sin estamina No tengo nada de nada Vale, aquí hay bola De vas a morir O sea que vamos bien O eso Hemos vuelto Por donde venimos No, porque si se activa ahora Se activa, se activa Como odio que me den huesitos Ah, digo Aquí no hay para reparar Sí, sí Sí, sí Siempre hay En todas las paradas Siempre hay una zona de reparar ¿Ves? Esto es como por donde vinimos ¿Tú crees? Espérate Arriba de las escaleras Había como dos puertas No es que por aquí no tenemos ningún enemigo Vale, sí Sí, este es el otro lado Sí Nos ha timado Ay, me pegué con el techo Por intentar ahorrar me he pegado con el techo Me he quitado media vida Mira, este es el ascensor No, es que había dos ascensores Estoy viendo como gruñidos Bueno, me da igual Yo paso Me voy a otro lado Porque si no A ver Que gruña Todo lo que quieran Estoy sin estamina Vale, sí Está en la puerta Se ve claramente Que es la puerta Ese brillito No conviene muy rápido Porque te quedas sin estamina Y a otro de revivir Te quedas sin estamina Y como te encuentras un grupo Pues te enfonde Vale, sí Está en la puerta ¿Has dicho que querías páginas de libros? No, ya saqué un montón Ahora mismo tengo 31 en el inventario Pero es que he dejado un montón ya en casa De tal forma yo Con conseguir las piedras esas de Uy Que hay gente delante Tiro elevado Así al menos Te limpias bastante la zona ¡Ya! ¡Ay! ¡Muelas! Voy a encontrar por aquí Cerrado Uf Esto se vuelve A dividir Aquí hay más esqueletillos Restos verdes Piedras buenas Ahora has dado un montón de Calaveras desaflotantes Vale, aquí Aquí no hay nada Aquí solo hay cofres O sea Van jarrones Revisar todo Por si acaso Yo he pasado en la segunda Por si lo que dices aquí no hay nada Y había algunas cosas juntas ¿Sabes? Hombre, yo por si acaso No creo que aquí te den una receta Pero las recetas están como más escondidas Bueno, pero ya tenemos Yo creo que ya de material Lo tengo todo Lo que me faltaba Era el de hacer Esas preciosas vidrieras Ahí ¿Cómo voy a hacer La casa del visitante? Coleccionista Coleccionista no sé de qué Pero bueno Bueno Esos bloques Horribles De colores Que no me gustan nada Porque es una música de ¿Te vas a cagar? ¿Qué suena? Suena a música de Popo Suena ¿No te has muerto ya? Qué raro Por si acaso Te vamos a poner un montón de rojo Aquí abajo Como no era ya bastante obvio Pues te vamos a poner un poco más Sí, fíjate Todo rojo Sí, pero fíjate No, hay ganchos arriba Por esas anillas Tenemos que pasar O sea Chungo Muy chungo Toma ya Indiana Jones Habitación secreta No No parece haberlo Porque son secretas Pero se nota ¿Sabes? O sea Es una habitación oculta Pero no Vale No, aquí hay más ganchos Para seguir por aquí Uy, uy, uy ¿No te sientes así como Tarzán? Mola Uy, surprise No me... ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ahí va! ¡Mira, Dios! Vaya comita de bienvenida Ay, 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 ay Que por pegar ese espadazo Me voy para abajo Es que yo me he ido abajo Sí que sabes Y no te extraña Que lo hayan puesto así Adrede Para que te vayas para abajo Hombre Evidentemente Tiene toda la pinta Hay otro Tiene que haber un generador Por aquí cerca A ver si lo veo Ah, pues no Hay una sala con jarrones Hay una sala con jarrones Hombre, más que Tarzán Mola Indiana Jones No, pero está solo ¡No! Pero ¿cómo me he podido caer en un gancho? Habla, repetí Ah, bueno, claro, claro Es que no tengo esta vina Digo, ¿cómo me he caído en un gancho? Pues por aquí siguen más ganchos A ver, aquí hay otra sala Necesito el meme de Bob Esponja De un año más tarde Dale al botón B para salir de ahí Ah, pues eso es darles mucho de comer Para que suelten flores Y venderlos Muy bien Pero cuanto más raro Es el slime Más vale el flor Solo con los rojos No vas a sacar mucho dinero Vale, ya estoy aquí Pues espérate que hay más No, pero esta sala la has visto Sí, no hay nada Solo había jarrones y los he roto En la otra tampoco Vale, Oli Esta tampoco había nada No, no, no Solo jarrones Vale Jarrones y un montón de esqueletos Oliver, ya Juega tú Aquí es que abajo veo tanta zona Y digo, seguro que abajo hay algo oculto interesante Seguramente Porque es que por ahí sigue mucho el camino ¿Sabes? Y no sube todo rojo Que se ve como muy grande la zona de abajo del río de lava Y se ven muchas zonas como para pisar Es que delante Tiene como otra habitación Pero Es que por ejemplo Aquí hay otra habitación Con más ganchos O sea Mira, por ejemplo Aquí hay un gancho Que no es por el que hemos subido Es otro gancho A ver Voy a intentar ir por aquí Bueno, no es muy realista El movimiento de cuando te enganchas un gancho De nuevo ni totalmente Pero Aquí hay una zona más grande También hay muchos esqueletos Dando por saco Aquí había otra zona ahí Con Cerrones y nada más Y están saliendo No sé exactamente de dónde Tiene que haber un sitio Que los invoca Porque No sé Aquí hay otros H espacios Porque En serio Soy muy pesado Me muero A ver por favor Dejadme en paz Pero si aquí no hay nada ¿De dónde habéis salido? Bueno, aquí Hay jarrones Pero un poco más La verdad Hay un gancho Uy, esto es muy largo Hay más ganchos por aquí Voy a la otra sala antes Que está como más a mano Lo que pasa es que esta Esta tiene gancho para volver ¿Qué te ha pasado? Que medio Me caigo medio planeo Medio no sé ni lo que he hecho Pero he llegado He llegado Donde estábamos antes Que hay por aquí Otro camino Ha hecho un puta madre Nada, para abajo Que me fui Me cago en la leche patatera Ahora como subo ¿Dónde subo yo ahora? Espero tener que dar toda la vuelta No me jorobes Ah no Este me engancho Se me deja Este tiene pinta de Espérate Espérate Que lo mire yo antes Porque tiene pinta de loteo Y poco más Oh, hay un boss aquí De los de la guadaña Oh, que suben hasta aquí arriba Pero, pero, pero Pero he muerto No mueras ¿Qué es esto? Huye, huye Cúrate Si me cargo el de la guadaña El resto es fácil Eh, intenta curarte Porque te veo mal Pues no sé por qué Me tenía que alejar un poco Para poderme curar Veo las barras de vida Moverse muy rápido La madre que le he hecho Tres pociones de vida He tenido que gastar En las otras No me tuve que curar ni una vez Tiene que gastar como Como 4 o 5 calaveras Desaflotantes Oliver, juega tú Que yo estoy ocupado Muy bien Oh, pues Es por aquí Por donde hay que ir O sea que Deberíamos visitar El otro sitio antes Bueno, pues vamos por otro sitio Porque aquí hay puerta de llave Oliver, no te oigo Juega y ya está O sea Hay que ir por ahí Porque tiene puerta de llave Y sin embargo Y sin embargo El otro lado No te fíes Que en la 2 había muchas puertas de llave Que solo iban a salas vacías No, la puerta de llave Siempre ha sido hacia adelante No, en la segunda mazmorra no Ah, bueno Oliver, que juegues Y me dejes Que no te oigo Bueno, pues si quieres Espérame Voy yo aquí A ver qué hay aquí No, no Estoy aquí ya Contigo aquí No, es que no llegas O sea, yo pensaba que planeando Yo pensaba que planeando Podría engancharme Pero no Pero la cosa es que este suelo no es tóxico No, es verde El verde no es lava de momento Y suelo es lava Bueno, al menos aquí es como de habilidad O sea, si no llegas te jorobas Pero al menos no te mueres Aquí yo salte Y en vez de engancharse al primero Se enganchó a una de por ahí Pero es que yo no sé Cómo me voy a enganchar ahí Porque para llegar ahí Tienes que planear Venía que En los consejos que ponían ellos Dice que era muy recomendable Saber planear bien Y ponía Ah, claro Saber planear bien Pero no decían de que mazmorra Solo era como Un consejo A lo mejor te tienes que poner Encima del Del pilar este que está roto Y así llegas al Al gancho Pero la cosa es el ángulo, ¿sabes? Ay, casi la madre que le he hecho Ay Alá, encima me he matado Eh, he llegado Creo que hay un cofre O sea, esto va a un cofre Realmente Un cofre Te lo digo ahora mismo Es un cofre solo lo que hay Yo estoy muerto en el fondo Arco disparo de plata Nivel 20 Y hacha grieta de hielo Nivel 20 Y este hace daño Bueno, yo lo cojo todo Sí, cógelo Para echarle su ojo Pero vamos Que aquí Aquí no hay nada más Aunque sean de nivel 20 Si tienen cosas Que haga más daño a huecos Ah, que te has muerto Que sí Que me he muerto Y yo diciéndote No vengas Que ya lo cojo yo No vengas No, vengas No vengas No, vengas No vengas Y ya está. Vale, pues ahora sí podemos ir por la de la puerta. Que no me acuerdo cuál era. Yo creo que era por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Oye, que la gente se aburre esto, digo, joder. ¿En serio? Pues sí, está súper divertido. Digo, tiene puzzles como si fueran las... Como si fuera un juego de indie. Pero como si fueran las torres con enigmas, ¿sabes? Con cosas que tienes que ir desbloqueando. Después tienes grupos de enemigos, generadores. O sea... ¿Has mirado que hay por aquí antes de perderte por allí? No, porque por el otro lado ya va puerta. Yo creo que aquí habrá jarrones y poco más. Bueno, pues por aquí hay jarrones, pero están ricos. Es que tengo ya la mochila llena, otra vez. Yo también. Tira lo que menos te guste. Ya sé por qué hay protección contra el hielo. ¡Ostras! ¿Protección contra el hielo? Pues se he tirado botes de protección contra el hielo. Los que te invocan las calaveras estas... Sí. Te tiran hielo. Si te dan, te paralizan por hielo. ¡Ya! Ay, estornudo. Que notas que por si acaso veo mucho brillo rojo al otro lado. Espero que sea una zona de descalzo. Sí. Lo que sí es verdad es que son muy largas. Ah, pero a mí me parece guay. Sí, pero con el tema de que cuando te sales de la partida, volves a entrar, apareces en tu base. Pues ya sabes que te tienes que jugar menos para pasártela. He sacado de los cadáveres un montón de calaveras de esas que invocas. Que viene genial. ¡Ya! Vale, pues delante hay un ascensor. ¡Mal rollo! Mira qué techo, qué cosas. Y hay algo allí delante arriba. Igual el ascensor los lleva allá arriba, pero hay que explorar antes por aquí abajo, por si acaso. Tiene toda la pinta. Hay que explorar antes, porque estos suelen esconder... ¡Uy, Dios mío, qué mal rollo! Me da lo de abajo. He encontrado en la segunda, por ejemplo, muchas zonas que al principio no las había visto, porque tienes para adelante, tienes para adelante, y hay una pequeña puerta a un lado, una cosa oculta en otra. Igual que esa zona que había que planear a la que fuiste tú, ¿sabes? Hay que revisar todo, que esto se esconde en cosas por ahí. Mira, esa plataforma que hay ahí delante es como un pasillo allí. Pero no tiene gancho para subir. No lo sé. No, no tiene. Vamos, creo yo. Ah, que tú estás en otra. Es que aquí detrás había otra. Ah, pues sí. Ah, bueno, espera. Con el doble planeador. Ah, oh, bueno. Pero que... Hay volar de indian años por todos lados. En todas direcciones. Pero bueno. Qué locura es esta. Ah, y hay una puerta para seguir por aquí. Es que salen por todos lados. Por eso te digo. Sí, mira. Y aquí hay una puerta llena de esqueletos brillantes. Ah, muy bien. ¿Y qué hacemos primero? Pues no lo sé. Primero vamos a ir a un sitio donde no me vengan bolas y voy a intentar lanzar bola de fuego. Pero míralos, están como ahí rumiando en una esquina en plan impacientes. Porque me han seguido. Vamos a ver si les pigo a través de la puerta. Uy, sí, qué bien. Hemos sido engañados. Espera, espera. Es que abre la puerta. Ay, no, ¿qué está haciendo? No me deja entrar. O sea, debemos poder acceder de algún lado, pero... Alá. Igual solo estaba en ambiente. ¿Tú crees? Por aquí. Solo parece haber... Es que no hay nada aquí, ¿no? Estaban como... Esto parece una puerta, pero igual es esto de aprieta un botón, sale una puerta y te salen todos. Pero como los hemos matado antes... Aquí hay un botón. Bueno, espera a ver, pues hay otro. Pero es que hay más sitios con calabras de estas. Ya, por ahí hay una puerta. Este botón tan sospechoso, ¿no? Sí. El gran botón que dice... ¡Polsame! Aquí tenemos un problema que hay un generador. Entonces, aunque nos los carguemos, no salen más. Es verdad. Bueno, pero oye, todo este montón no lo hemos quitado. No, no. Y aquí es que hay uno de cuchilla de esas grandes. Y encima no veas como aguanta leches. Aquí hay uno de cuchilla también. Pero me he quedado sin vana. ¡Ostras! Pero cuánta gente hay aquí. Un cuchilla que no se encuentra. Es que aquí el generador le sigue sacando. O sea, va a haber que abrir y tirarse a por ellos. Vamos a ver si hay algún otro que nos hayamos dejado por ahí. Ahí hay una puerta. Pero el generador está... ¿Le has dado al generador? He visto cómo le bajaba vida. No, a todos los demás. Pero el generador está... No, no. El generador también. El generador es el de nivel 0. Es que no tengo mana. ¡Me he matado! No. Me he quitado 16. Me he quitado cosas pero al generador no le pego. O te rompes contra la reja. Pues yo he visto cómo le he bajado a la vida, ¿verdad? Bueno. No tengo ni un bolito que echarme a la boca. ¿Has dado el botón? No. Bueno, no. Vamos a ir de nuevo. Vale, el generador fuera. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sale un amigo grande! No nos ha visto. De momento no nos ha visto. Creo. Hay que curiosidad por si hay algo dentro que si se abre en estas salas... Viene, 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 viene. Te he dicho que venía. Hay un generador. Our friend. Sí, hay que cargarse el generador pero es que tenemos aquí una fiesta. ¡Bolas de fuego! Es como si no fuera bastante. ¡Sorpresa! ¡Oh, Dios mío! Bueno, 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 me voy. Sí, el problema es para volver a por las cosas, ¿sabes? Ya. ¿Estás vivo o estás muerto? He muerto. Pues a reaparecer. Tú todavía has muerto. Coger las cosas va a ser divertido. No, nada, ni de coña. Hemos perdido todo, ¿verdad? Sí. Pues básicamente... No te voy a decir que no. Te mentiría si dijera otra cosa. Y tú, ¿por qué vamos a usar el ascensor cuando podamos ir por ahí a ver qué encontramos? Pues seguro que hay algo muy interesante ahí. Sí, sí. Verás tú. El problema es que nos va a matar. A ver si podemos pegar un poco de drezco. Me voy a hacer puñetas otra vez. Bueno, a lo mejor desde aquí le podemos tirar alguna cosilla. Yo te digo que desde aquí no le veo. Pues ya le verás. Qué pequeño no es. Sí, no, no. Voy a hacer tiro parabólico desde aquí a ver qué pasa. Espera, me voy a agufar. Bueno, a alguien le he pegado. Le he pegado a alguien. No sé a quién, pero le he pegado a alguien. Ah, mira. Uno que viene por aquí que se ha caído. Acabo de caer uno. Vale. Ya podemos atrever a grande. Le tiramos abajo y subimos arriba. ¿Imaginas? Le tiramos ahí. Es que hay una cosa de 20, pero no sé lo que es. Da igual. Pero no es el grande, o sí. No, pero el grande, mira, le he se. Estoy viendo por ahí la cabeza. Es que creo que el grande está parado donde le dan las bolas de fuego. Y creo que se está muriendo. No creo. Esas bolas de fuego tienen pinta de que no... Sí, sí. Se acaba de morir. Me he visto cómo moría. Hay un 25 que le he pegado un toque. No, pero el grande se ha muerto porque se ha quedado parado donde salían las bolas de fuego y se acaba de morir. Que le acabo de ver. Es que mola. Ay, ay, ay. Botán equivocado. ¿Se puede notear? Sí. Le da un cráneo, unos huesos grandes que necesitas para algunas cosas. Ahora, yo creo que que es mi cadáver. Cabeza del cíclope de los huecos. Vale. Y te dan también unos huesos grandes. Viene un señor detrás de ti. Sí, solo uno. Ay, ay, ay. Estas bolas de fuego me ven mucho. Oh, hay un señor guadaña. Hola, señor guadaña. ¿Qué tal está usted? ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa yo pasé. coger todo. Está para adentro. Vamos allá. No nos ha dado... Ah, se ha abierto la puerta. Se ha abierto una puerta aquí. Sí, pero bueno, espera que yo te quiero coger cosas. me caben muertos por ahí con cosas divertidas. De la primera sala que había mogollón de los verdes brillantes y los restos de tu cuerpo. Ay, es verdad. Bueno, ten en cuenta que nos ha hecho todo el trabajo las bolas de Indiana Jones. Me parece muy bien. si nos pasa lo mismo y si nos pasa lo mismo en otro lado le sacamos y nos vamos. Sí, sí, sí. Y esperamos. Si no con atraerle y que se cayera por el agujero para abajo también me habría valido. ¿Qué hay aquí? No veo nada. Yo tampoco. Estaba olvidando a ver si tenía un poco más de esas de luz. Hay esqueletos que me han visto. Va, dos. Vale. Y un cofre abierto. Aquí no hay nada. Pero ¿qué timo es este? ¿Y para qué se abre aquí la puerta? Hemos sido engañados. Totalmente. Lo vamos a pintar ahora mismo aquí un graffiti en la puerta. Hemos sido engañados. ¿No se ve aquí de esta puerta hasta ha salido grande? Es posible. Porque no estaba ninguna de las colas pequeñas. Bueno, pues nada. Hemos venido aquí a ver uno grande. Vamos al otro lado. A ver, aquí hay puerta de sale señor gigante. que si le dejamos encima de los pinchos pues no estaría mal, ¿no? Igual no. Entonces habría que correr a los locos para vacilarle. Este es igual, ¿eh? Este también tiene botón. Sí. Vamos a ver si podemos matar a estos. Sí. 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 Porque este de aquí no tiene llamador, ¿no? No. Mejor. Tiene dos guadañas. Sí. Espera, a este me le cargo. Me le cargo como cargo a los de las cuchillas desde el otro lado. Yo es que no tengo mana ahora mismo. No, me estoy cargando con el mazo. Con el mazo y el ataque de área. Bueno, ya tengo que otros esqueletos normales ahí. Vamos a ver el resto de las trampas. Aquí tampoco hay llamador. No, pues mira, mejor. Deja que vengan todos a la puerta. Sí, mejor les voy a tirar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué barbaridad! Deberían dar premio por eso. ¿Cómo está ahí el invocador este de las narices con el hielo? Bueno, nos queda otra jaula aquí. Esta sí tiene generador. A ver, venid todos aquí, por favor. Para que os hagamos con la foto decís patata. Veo los indicadores de vida bajando mientras corren de un lado a otro. Aún diría más. A ver. A ver si me puedo colar planeando. casi. Uy, casi. No se puede con la carrera de que más lejos. Más lejos de los quichos. No me deja, eh. No, está llamando a nuevos. Yo creo que ya... Lo que quería ver es a ver si con el de Ascender. bueno planning para ahora el último pipa e intentarle marear con los pinchos si, tenemos que matarle con los pinchos bueno, eso está bien porque nos va a seguir bueno, doy el botón ¿la has dado? es que no se ha abierto ninguna puerta ah, se ha abierto solo la de aquí vale ahora se ha abierto la del otro lado yo creo que va por secuencias y ahora se ha abierto la del llamador el susto me ha dado y es mi propia calavera que he lanzado yo ahí está oh mi torta me ha dado este estoy lanzando un montón de calaveras ¿ya ha salido el gordo? pues le lanzo un montón de calaveras pero está en mitad del pincho, ¿o no? ¿o sí? bueno, le va bajando mira, mira las calaveras me lanza un montonazo bueno, va bien la cosa pero si te he matado un tortazo yo digo, bueno, me va a dar pero por una no pasa nada ahora me curo bueno, le queda ya poquito sí, ahí están las calaveras haciendo el trabajo es que ni los pinchos son los que corren ¿ahí cómo corren? ¡corre, mole! corre, corre le queda un suspiro, ¿eh? ya está barrera desbloqueada o sea, que había que venir sí o no había que matarlos vale mierda bueno, Oliver, tú juega y ya está bueno, entonces a esos matos ¿dónde coño está la puerta? que será allá arriba y habrá que coger el teleportador ese hombre, yo si me resucitas, bien hay que estar muerta además aquí hay un montón de de eso, de plasma para recoger hemos dicho que tela necesitábamos, ¿no? sí, pero bueno, tenemos un montón pero mira, había los cofres ahora funciona distinto y le puedes añadir aunque te diga que no tienes ¿sabes? si tiene los cofres tú le das a añadir y lo coge de los cofres y lo pone directamente a fabricar oye, qué útil es lo de las calaveras estas y lo mejor es que se pueden fabricar pues genial vale, pues entonces ya sí que podemos coger ascensor, ¿no? sí, pero voy a esperar que me sume un poco la stamina que no me quiero estrellar en metacamino con una vez que me pasen me vale yo encuentro que el planeo es como muy rápido, ¿sabes? porque le cuesta un poco controlarlo ya estamos aquí ah, mira, estará a la puerta aquí venías a la puerta con lo cual daba igual porque volvías a bajar otra vez por el ascensor no, no, eso había que cogerlo así o así pero igual desde aquí arriba es más fácil este ya es el final o sea, esto es cofre final ya sí, sí, a ver, ese era el boss o sea, este ya es hay aquí espada acero sacrílega, nivel 20 y vaga creciente siniestra yo me voy a coger la espada esta te dejo aquí la varita o vale uy, he cogido las dos cosas espera, te paso la te paso la espada espera, espera, que tengo que quitar mierda es súper chula la espada te ha hecho hueco te voy a pasar yo una cosa 33 de daño la verdad es que es mejor la que llevo tiene que ser la siguiente mazmorra pero mira, ves, por ejemplo la espada esta que hemos cogido ahora sagrado 10% más de daño contra los huecos sagrado 10% más de daño contra los huecos esa es la que tenemos que usar cuando vengamos a la varita por eso igual es mejor la que tienes pero para los huecos igual hace más daño esta habría que mirar subiéndola a tope a ver cómo queda total, monedas tenemos de sobra no te vayas todavía de todas formas revisa se me hace raro que nos haya dado solo una receta sí, pero bueno es que en cada una tienes una receta ah, solo hay una receta o sea, que esta está completada entera sí, sí, sí aquí la receta que escondía era la dectoplasma yo no veo más aquí la última receta que hay es la dectoplasma y nadie menciona nada que hay en una posterior o sea, que igual ya no hay más no, me refiero a receta de mueble aquí solo estaba el trono ese te aparecen de golpe vamos a ir a casa a ver qué nos dice me ha cambiado el mensaje y pone encuentra todas las recetas de creación de la sala de los huecos sí eso es que en alguno nos quedan cosas para encontrar diario has encontrado una receta de creación oculta en la sala de los huecos consigue todas las recetas esparcidas por la sala de cada bioma para decorar pero es que a lo mejor yo no tengo la de la segunda ya, pero a mí también me ha salido la misión o sea, que todavía debe haber algo por ahí claro, la que nos queda la... pero tú mira mira lo que ilumbran ahora que es de noche las antorchas vete a nuestra lea principal lo que alumbran las antorchas y lo que alumbran las antorchas de la cripta bueno amigos pues hemos finalizado la mazmorra así que no sé qué os está apareciendo este tipo de vídeos es bastante larga por cierto la mazmorra tampoco hemos muerto tanto y fijaros lo que dura este vídeo y espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejar un comentario un like suscribiros que es muy importante para el canal y nos seguimos viendo si os interesa espero poder tener vuestro apoyo muchísimas gracias y adiós gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.